Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a avanzar un poco en el modo aventura, más concretamente en el modo élite, así que vamos a ir. Bien, ya estamos en el modo élite, vamos a ir a Secret Isles, vamos a entrar y vamos a intentar pasarnos en el modo élite, esperemos que sin ninguna dificultad, ya os digo, contra más avanzadas sean las islas, más nos tenemos que parar un poco a mejorar nuestro equipo, para que no nos causen muchos problemas estos niveles. Vamos a subir aquí el ataque de todos y ahí está, va a caer perfecto. Ahí está, era uno de uno, tenemos unas gemillas, ¿vale? que nos van a venir muy bien y vamos al siguiente nivel. Lo que me falta en el vídeo anterior, vimos cómo conseguí a Origin, que obre, dónde conseguí los objetos para evolucionarlos y de qué forma. Y también pues obtuve, digamos, por seguir la montura nivel 31, lo que sería Tiranitar. Muchos decís en ese nivel, como tenías una montura tan mala, es que nosotros podemos elegir la montura que se ve y no perdemos los beneficios de la montura que deberíamos tener. Como por ejemplo, mi caso era, cuando hiciste esa pregunta, pues, escisor, la montura escisor, que se mantiene hasta que llegamos al nivel 31 de montura, donde desbloqueamos, como estáis viendo, pues, la montura Tiranitar. Aquí vamos, vamos a eliminar por lo menos uno. Ahí está, perfecto. Vamos a terminar con uno, el siguiente está volando, pero a Zeus le da sin que no hay ningún problema. Y vamos ya a la segunda, al segundo round, a la segunda wake. Ahí acabamos, ya solo queda, ese, Kiratina, vale, volvemos a subir al ataque especial con Celebi. Y como veis, ya teniendo legendarios, pues, es mucho más fácil ir pasándonos esta fase. Continuamos. Vamos a bajar por el siguiente nivel. Deciros que, por ejemplo, de Origin Kyogre, creo que lo vimos en el anterior vídeo, me falta sacarle la defensa física. Y a Arceus me falta sacar, desbloquear la máxima potencia en su ataque especial, vale, después todos los demás están perfectos. Ya sabéis que Celebi no es para atacar, entonces no es que busca sacarle su ataque especial para nada. Aunque si lo desbloqueáis perfecto, pero aprovechadlo en... Aprovechar las piedras, sobre todo si no sois un PIS o no sois mismo alto, como en mi caso, pues, aprovechar las piedras en otros Pokémon. Y a lo mejor si se dedicarían a atacar, como puede ser Arceus, vale, como puede ser Mega Rayquaza, ya que lo tenemos aquí, lo usamos de ejemplo, como puede ser... Que os digo yo, Cigarden, su máxima evolución, como puede ser Dark Cry, que sí se utilizaría para atacar, por ejemplo, como puede ser también Mega Salamance, ya que lo tenemos ahí y lo estamos viendo. Pokémon de ese estilo, vale, que lo sabéis, sabéis que se van a dedicar a atacar, como Parkia, vale, también, etc. Y los que no se dedican a eso, como puede ser en este caso Kyogre y Celebi, pues, no es muy urgente, vale, si se lo sacáis, pues estupendo. De hecho, yo aquí a Kyogre sí le tengo el ataque especial desbloqueado, además de que yo la personalidad que le he dejado en Modesta, aunque sé que la perfecta es la tímida, vale, lo sé. Pero, si le dejamos en la Modesta, pues, ¿qué hacemos? Pues, las skills le ponemos velocidad a top y ya está. Si tenemos desbloqueada la velocidad, pues, no hay ningún problema con eso. Y así también, pues, puedes pegar estas cazos decentes de vez en cuando. Bien, bien, aquí tenemos a los jefes. Deciros que podéis llevar aquí perfectamente arceus de hielo, de hecho, yo lo estoy echando un poquillo de menos, porque así, en tipo agua, pues, no es tan efectivo. Continuamos, estamos ya por el level 7. Entonces, vamos a ello. Y deciros que los nuevos territorios, nuevos territorios que sacaron, vale, se desbloquean cuando nos pasemos todos los territorios en el modo Elite, no en el modo, no en el modo normal, ¿de acuerdo? En el modo Elite. Es cuando se desbloquean los nuevos territorios. El modo Elite. El modo Elite. Está en el Elite. Y luego está, seguramente le han puesto Hark, duro. Pues, pues, eso se desbloquea pasándonos este modo, estas mazmorras, las mazmorras Elite, por llamarlas de alguna manera, las normales. Aunque nos lo pasemos, este nuevo modo no se va a desbloquear. Ahora hay que pasarse este, el Elite. Es una duda que he visto que estáis teniendo mucho. Y por eso os lo digo, también hay que aprovechar, vamos a hacer, vamos a ponernos ahí unos escuditos y ahora vamos a subirnos la defensa a todos los tipos de agua. Y ahora lo que vamos a hacer con Celebi es subir ahí nuestro ataque especial a rabiar. Y vamos a usar ahí los ataques más poderosos. Veis que incluso así nos está costando trabajo y llevamos un Celebi ahí para apoyarnos. Gracias a Origin Kyogre, pues, el daño de Origin Grondum pasa un poco más desapercibido. Ahí lo tenéis. Y conseguimos, pues, pasar perfectamente, pues, lo que es esta fase. Y continuamos a la siguiente. Veis que el poder se va superando, por eso digo que ahora sí hay que pararse en mejorar los Pokémon. Mejorar su nivel de fusión, mejorar su Free en sí, etcétera. El equipamiento también hay que irlo mejorando. De hecho, yo debería, por ejemplo, pues, empezar a intentar sacar los equipamientos Platinum, que aún no tengo ninguno. Y sería bastante recomendable ya en el nivel en el que estoy, nivel 90. Pero aún no me he puesto, ¿vale? Vale, vamos a hacer... Ahí está sufriendo un poco ese Kyogre. Kyogre vamos a... Ahí... Lo estamos sufriendo. Vamos a acabar ya de sufrir prácticamente. Perfecto. Le hemos dado un buen estirón. Ahora vamos a aprovechar y nos vamos a poner ese escudo. Ese Celiby nos ha venido de perlas. Desde luego que no lo adquirí hasta el nivel 88 o 89, creo, a Celiby. No pude... No... Entre que no pude entrar cuando había el evento... Y que cuando podía entrar no estaba el evento para conseguirlo. Ya sabéis, el de 10 Casulas por 2488 diamantes. Gastando TX, pues, consigue todas las piezas para Celiby. Pues, hasta que no coincidió que yo podía y estaba el evento. Me he tirado la tira sin Celiby. Y, sinceramente, ayuda bastante. Vamos a pegar aquí un pequeño castañazo. Vamos a subir el ataque de todo el mundo. Vamos a subir en la defensa de Origin Kyogre y de Arceus. Y ahora sí nos vamos a dedicar a pegar castañazo. Y, ahora, lo primero que voy a hacer es subir el ataque de la ley. Ahí ya ha caído uno. Vamos a subir la defensa y reducir los ataques de tipo a fuego. Por si acaso, nada más. Ponemos un escudo aquí a todo el mundo. Y ahora sí vamos a ir pegando y quedándonos en lama con un enemigo que va a ser lo más fácil. Nos protegemos también un poco ahí. Nos quita el escudo y no nos hace nada más. Y aquí vamos. Vamos. Perfecto, aunque parezca de nuevo. Ahí vamos. Seguimos insistiendo. Tenemos la defensa subida. Lo recordamos. Ahí volvemos a subir el Special Attack de todo el mundo. Continuamos ahí insistiendo haciendo daño. Tarde o temprano, pues le haremos daño. Hacemos el ataque grande ahí. Continuamos ahí haciendo daño. Nos curamos y ponemos el escudo que va a ser importantísimo. Y así, poquito a poco, pues seguirá ganando la batalla, aunque parezca de nuevo. Continuamos. Perfecto, continuamos. Ahora tenemos que subir la defensa que se nos ha ido. Volvemos a subir el ataque de todo el mundo. Seguimos atacando. Y ahí está. Perfecto. Es cuestión de existencia con este Team. Uno parada. Uno defensa, uno curador y uno atacante. Pues es cuestión de tiempo. Y siguiente nivel. Aquí vamos. Perfecto. Ya estamos terminando. Y si queréis desbloquear, como digo, la nueva zona. Porque la nueva zona es donde vamos a poder conseguir desbloquear la segunda habilidad pasiva de todo nuestro equipo. Pues lo que tenéis que hacer es darle caña al modo Elite y dejar el modo normal para después. Aunque el modo normal se pasa más fácil que el modo Elite porque son más fáciles los enemigos. Vamos a aumentar el ataque ya del tirón. Vale. Vamos a subir la defensa de todos nuestros tipos. Hago aquí en un momentillo. Hacemos el ataque general de Arceus. Vale. Vamos a hacer esta de Celei y vamos a empezar. Ahí está. Solo queda ya Origin Grounded. Uno contra tres. Pero no hay que confiarse todavía. Ahí vamos. Perfecto. Haciendo daño. Haciendo hazaña poquito a poco. Y ahora vamos a hacer el ataque grande de Arceus. Continuamos ahí. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es lo de siempre. Estrategia. Poner escudo. Y ir atacando con los demás. Si vemos que se nos acaba la defensa. Pues volvemos a hacer esto. Y ahora volvemos a subir el ataque especial. Y así llevando uno orden. No va a haber demasiados problemas. Solo va a ser cuestión de tiempo. Como digo. Vale. Mejoramos. Continuamos. Ahí tarde o temprano va a caer. Parece que incluso me da la sensación de que el ataque que más daño le hace es de Celei. Sin broma. Y ahí está. Perfecto. Como veis. Es cuestión de tiempo. Y cae. Continuamos. Y estamos ya ante el penúltimo nivel. Aquí está. Sin problemas. Hasta ahora. Prácticamente. Lo primero que vamos a hacer es lo de siempre. Y ahora lo que vamos a hacer es perfecto. Ahí. Ahí. Pues. Subimos nuestras defensas. Que ya tendremos tiempo de atacar. Atacamos ahí. Y. También atacamos con Celebi. Y ahora. Pues. Atacamos con. Y. Y. Continuamos. Perfecto. Subimos las defensas. No hay prisa. Ahí. Ahí veis. Pero en buena opción. Que parezca que no. Ya. Ha caído uno. Perfecto. Y. Vamos a. Vamos a. A ver si. Perfecto. Seleccionamos a ese. No dejamos que haga su habilidad grande. Importante. Esto es inmune. No me había acordado. Vale. Tipo fantasma. Si le hacemos un ataque tipo normal. Pues. Se ríe de nosotros. Y. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Otra fase pasada. Otras cuatro estrellas. Continuamos. El último nivel. El 12. Vale. Y. Tenemos aquí. Al. Jefe. Que va a ser. Cigarden. Estoy deseando poder. Sacar a ese. Pokémon. Con la naturaleza adecuada. Sería un gran fichaje. Y. Ya estamos aquí. Última fase. Perfecto. Hemos dejado tiritando ahí a todo el mundo. Vamos a subir. El ataque aquí. Especial. Hacemos. Uno general. Ese. Margoa. Ya ha caído. Y. Ahora el ataque hielo. Perfecto. Y nos vamos a la segunda raíz. Al segundo weight. Como queráis llamarlo. Dos. Lo mismo. Y creo que son. Black and white. Los que están aquí. Sorpresón. Juntos. Cigarden. Black and white. Vale. Nada más. Y nada menos. Sabéis que. Black and white. Se. Benefician entre ellos. Están. Están. Los dos. En el mismo tipo. Vamos a aprovechar. Vamos a curarnos. Y ponernos. Escudito. Vamos a intentar quitar a ese. Sigarden del medio. Que tiene su habilidad máxima. Que tiene su habilidad máxima. Ya preparada. Ahí. Vamos a ver. Pues. Vamos a. Darle ahí fuerte. Y. Vamos a. Darle ahí. Lo más fuerte que pueda. Vale. Uff. Eso. Como que ha dolido. Y ahí está. Con cuatro estrellas. Vale. Un equipo. Un equipo temible. Black and white. Junto a. Sigarden. Menos mal. Que no era. La mega de Sigarden. Si no. Nos dan aquí. Las uvas. O nos meten. Una paliza del 15. Es lo que hubiera visto. Una paliza del 15. Y ahí está. Pasada. Secret Hitler. Élite. Confirmar. Vale. Y. Además. Pasada. Con. Todo. Pues. Nos dan eso. Y. Ya. La siguiente. Pues. Sería. Esta. Vamos. Voy a comprobar. Si. Tengo. No tengo. El poder. Vale. Pero. Parece ser. Que. El poder. No lo tenemos. En pocas fases. Vamos. A intentarlo. Quien. Dijo. Miedo. Y. Estaba. Tío. Totalmente. Cagado. Vamos. A ello. Yo. Creo. Que. Sí. Yo. Creo. Que. Podremos. Pasarnos. En esta fase. No. Demasiado. Difícilmente. Lo primero. Va a ser. Subir. El ataque especial. De todo el mundo. Ahí. Ya. Ha caído. Uno. Vamos. A subir. La defensa. Tanto. De. Arceus. Como. De origin. Queogre. Por eso. Más que nada. Llevo. El. Arceus. De tipo. Agua. Y. Ahora. Si. Perfecto. Ha caído. No. Ningún problema. En esta. El. Poder. Recomendado. Es. Orientativo. Aunque. Muchas veces. Ya me habéis visto. En otros. En vídeos. Anteriores. Pues. Que. Me han cascado. Y. Me han cascado. Me han cascado. Y. Me han cascado. Y. Me han cascado. Pues. Lo primero. Subir. Ese. Especial. Perfecto. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es subir. La defensa. Aquí. De todo el mundo. Y. Ya. Pues. Iremos. Matando. Un poquito a poco. Ya. Caído. Vale. Perfecto. No sé. Si le vamos a dar. A Charizard. Sin que. Atacamos. Ahí. A Engar. Que era. El objetivo. Más. Posible. Ahí. Está. Otro. Más. Vamos. Bien. Go. Entramos. En el. Level. 3. Y. Así. Hasta. El. 12. Las. Complicaciones. Van a venir. Cuando. El. Poder. Recomendado. No. El. Que. Tenemos. Esas. Van a ser. Las. Batallas. Guapas. Lo. Primero. Va a ser. Subir. Ataque. Todo el mundo. Ahora. Si. Con. Arceus. Si. Si. Ahí. Perfecto. Han caído. Todos. Excepto. Regirock. Y ahí. Perfecto. No hemos. Ni usado. La defensa. Lo primero. Lo primero. Esto. Siempre. Primero. Con. Arceus. Una y otra. Ataque del tirón. Y ahora. Si. Nos. A. Proteger. Un poco. Por si acaso. Y. Parece. Ser. Que. A. Charizard. No. Le ha dado. Cuando. Debería haberle dado. Ahora. Si. Le da. Y ahora. Cae. Vale. Lo raro. Que. Le ha dado. Antes. No. Se. Si. Ha sido. Un dodge. Una. Esquivación. Pero. Literalmente. Aunque. Estuviera. Volando. Arceus. Suele. Al. Volador. Vale. Ahora. Si. Lo mismo. De siempre. Pues. Primero. Subimos. El ataque. especial. De todo. El mundo. Ahora. Simplemente. Pues. Atacamos. Al sector. Tipos. Tipos. Deliles. Al agua. Pues. Estupendo. Ahí. Vale. Creo. Que. Ha sido. Un dodge. Perfecto. Que. 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 Ahí. Está. Perfecto. Lo primero. Siempre. Lleveis. Lo primero. Que. Tenéis. Que. Hacer. Usar. Su. Habilidad. Para. Subir. El ataque. Especial. Equipo. Eso. Si. Si. Siempre. Podáis. Controlar. Vosotros. Ya. Ya. En. War. Monster. Y. Etc. Que. Es. Automático. Eso. Ya. Son. Trahistoria. Ahí. Está. Perfecto. Y. Perfecto. Vale. No. He. Subido. La. Defensa. Porque. No. Suba. Ataque. Especial. Y. Si. Llegais. Origin. Que. Obren. Y. Vuestro. Team. Tiene. Un. Miembro. De. Agua. Y. Ahora. Vamos. A intentar. Pues. Rematar. La. Faina. Perfecto. Lo. Lo. Primero. Siempre. Vale. Con. Digamos. Que. Con. Arceus. No hay otra. Es. Atacar. Pero. Con. Los. Demasi. Si. Mejor. ElefIDA. Rarokun. Esquilante. Pues. Ayuda. Bastante. Ahí. Está. Y. Ahora. Aquí. Es. donde va a venir el problemita que veis que no está el poder recomendado por poco pero no está entonces aquí es donde puede venir este pequeño problema de me petan me destrozan en la fase entonces aquí sí o sí obligatorio pues quitando Arceus que tiene que hacer lo que tiene que hacer obligatorio esto vale subir defensas ahí a punta pala y ahora pues a pegar lo más duro que se pueda el problema dónde va a venir pues en la 3 de 3 básicamente vamos a pegar ahí vamos a subir defensas primero antes de pegar Cigarden da miedo pero no para tanto pegamos perfecto ahí está y ahora sí y se ha quedado uno va a pegar un estacazo menos más que bien se lo ha pegado tiene vida de sobra aprovechamos Dios bendiga ahí a Celvi y lo que vamos a hacer no vamos a usar la habilidad grande sino que vamos a quitar del medio a ese Cigarden y nos guardamos la habilidad grande y lo primero es esto lo primero es esto esto es clave y ahora sí empezamos ahora seguimos y ya por lo menos lo que queda ahí es un gole y ahí está vale incluso sin el poder recomendado que no sé si hemos quedado las 4 pues parece ser que sí se había quedado atrancados las 3 lo hemos pasado sin poder recomendado y esto tiene ya otra pinta aún mayor nos sacan bastante aquí vamos a ver que tomárselo bastante en serio así que vamos a ello obligación del tirón esto también y ahora del tirón pues subimos aquí de todo y ahora vamos a ir dándole ahí y vamos a aprovechar y vamos a pegarle a los Zos ese golem pues va a hacer su super ataque hay problema aprovechamos y le pegamos a los Zos le seguimos pegando a los Zos parece que estamos fallando más que una escopeta caña ahí nos va a pegar ahí seguimos insistiendo mejoramos vida mejoramos todo vamos a ver si ahora acertamos subimos ataque especial vamos a ir pegando ahí vamos a ir pegando ahí nuestro Zos que coge carrería mejoramos estadística ahí nos va a pegar intentamos pegar nosotros más duro que él como veis ya no es tan fácil y estamos en la 1 de 2 así que imaginaros ahora sí parece que lo hemos dado vamos a aprovechar perfecto y ahora se complica aún mal la cosa vamos a aprovechar que esto le da a todo el mundo y parece que tenemos acabamos de tener una pequeña ventaja ahí nos vamos a poner escudito por si acaso y vamos a pegarle hemos hecho bien con el escudo nos ponemos esto también y ahora lo que vamos a hacer nosotros es ahí vemos esto va a ser una pequeña dura batalla ahí nos va a pegar menos mal que tenemos tenemos escudos que nos lo da ahí nuestro gran celebrity vamos a subir vamos a subir el ataque especial y vamos a continuar ahí le hacemos cosquillas prácticamente nosotros simplemente pues insistimos ya llegará el momento en que eso va a perder seguimos insistimos nosotros vamos por nuestro camino ponemos escudos vamos a ver si ahí está perfecto con menos poder pero un buen equipo sería una maravilla para estas cosas y ahora continuamos aquí pues si tenemos el poder recomendado así que no creo que deba suponer demasiado problema vamos a ello lo primero de siempre es todo eso más que nada para que no se olvide ahora subimos ahí potenciamos continuamos le vamos a dar perfecto ahí sabíamos que íbamos a fallar ahí sí le damos y a por la segunda como no es siempre comenzamos con arceo del tirón y aquí lo que vamos a ver potenciamos que no hay prisa utilizamos esta habilidad y ahora esto para intentar atacar a los dos seguimos con esto y ahora usamos la habilidad de feliby aprovechamos ponemos escudito continuamos ahí pues estamos medio fallando por no decir fallando el tercero creo que acaban de confundir a nuestro atacante en este caso alceus con celiby pues subimos el ataque especial de paso quitamos esa confusión ahí nos está destrozando nos acaba de destrozar al atacante mal asunto son dos contra dos esto pinta bastante malamente más que nada porque acabamos de perder al atacante y eso nunca 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 vuelve seguimos ahí reforzándonos como podemos y ya si perdemos si perdemos ya al que nos cura pues mal asunto ahí va se está cebando recordamos que no nos podemos curar vamos a ver si no lo dejamos malo 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 ahí está pues ya nos podemos despedir nos acabamos despidiendo esta ya no la ganamos así que vamos a vamos a morir con toda la dignidad que podamos nosotros seguimos aquí jugando lo nuestro pero ya difícilmente vamos a conseguir nada vamos a ir del tirón vamos a cambiar un poco con la estrategia vale ya no vamos a ganar ni de coña por mucho especial etcétera que que le hagamos nos va a crujir ahí está era inevitable no pasa nada lo hacemos nuevamente era lógico era inevitable hemos perdido al atacante y eso es un fallo así que ahora cuando lleguemos a la segunda wake vamos a cambiar un poco de estrategia esto no hay que cambiar nada esto tampoco que le deais aquí a los dos y ahora pon va a quedar eso nuevamente charizar aquí ahora ni eso y ya estamos en la segunda comenzamos ahí perfecto y ahora como digo primero atacar y ahora sí vale esto es lo que habías haber hecho y no lo de antes hay veces que hay que optar por atacar y continuamos habéis visto las diferencias hay veces que no os vale ser conservador y hay otras que no os vale ir a por todas y me he dado cuenta nada que vi el fallo así que vamos a la siguiente al siguiente nivel ya si cometes un fallo si te equivocas de estrategia pues te pasa esto esto nunca es equivocación vale subir el ataque especial ahora vamos no nos vamos a equivocar demasiado ahí va perfecto y ahora depende de lo que haya esto es obligato y vale ataque especial si o si vamos a subir ahí ahora sí vamos a subir un poco la defensa esto es solo por si acaso y ahora pues lo que vamos a hacer es acabar con ese mega ira adaptil y adiós y a otra cosa mariposa siguiente y última fase no penúltima creí que era la última quedan dos vamos a ver cómo se nos da al Zeus digamos que el comodín vale ya sabéis puede ser normal puede ser de hielo puede ser planta puede ser eléctrico creo que la puede ser hasta de fuego así que es un comodín es un comodín bastante interesante vamos vamos a optar por atacar directamente esto es obligatorio el ataque especial para todo el mundo obligatorio vale y ahora vamos a atacar ahí en general y perfecto del tirón sin defensura muchas veces por eso yo tengo a origin que ogre vale lo tengo sin atacante pero con la velocidad máxima sacada y con skill de velocidad aunque son pocas ya iré guardando gema para sacarle otras skills pasivas ahí va ha caído uno y aquí del tirón pues vamos a esto y ahora vamos a lo difícil lo primero va a ser esto lo segundo va a ser esto y ahora vamos a empezar por aquí algo nos habremos quitado de en medio seguimos y ahora es cuestión de de tiempo ahí está perfecto vale sin miramientos ataque total hay veces que hay que defender otras que atacar y ahí está ahí sin el poder máximo con lo cual es decir sin el poder recomendado con lo cual está bastante bien y otra más que nos hemos pasado se creyla y emite ahí el modo elite pasadas totalmente recogimos todas las recompensas y nos vamos hacia atrás ya no queda energía para mucho más así que vamos a recoger el archiven recogemos las recompensas siempre hay que recogerlo y ya esto es todo por este vídeo ¿vale? en modo elite dos fases ahí habéis visto como un buen equipo Arceud era de agua ¿vale? para aprovechar la habilidad de Origin Kyogre solo y ya no gente por eso y esto que estáis viendo aquí que se le puede comprar el objeto a la montura Tiranitar nada más y nada menos que eso ahí lo tenéis que se puede comprar ha salido a variable y también que hemos obtenido seis frutas más siempre y llanamente eso bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os guste nos vemos en el próximo vídeo